Historia de una villa. Historia de un edificio. Madrid, siglo XVI. La ciudad se encuentra en pleno apogeo cultural. Un momento que pasará la historia como el siglo de oro, en reconocimiento a los muchos y variados artistas que surgieron durante los siglos XVI y XVII. Políticamente, los tiempos avecinaban revueltos para Carlos V, a quien no le importaban mucho las tradiciones del reino, y que había designado la administración del Estado a sus consejeros flamencos. Una decisión que no gustó nada al pueblo que se sublevó en el movimiento comunero. Uno de los participantes de esta revuelta fue Pedro de Sotomayor, comunero madrileño, a quien se atribuye la primera vivienda que ocupó el espacio de la que hoy es la sede del Colegio Oficial de Aparejadores de Arquitectos Técnicos de Madrid. Sotomayor fue el primer habitante de este espacio hasta que fue ejecutado en 1522, en Medina del Campo. En aquel momento, sus propiedades fueron confiscadas por la corona, pasando a manos de Alonso Gutiérrez, tesorero de Carlos V. Los muros de palacio de Alonso Gutiérrez, situado en este número 3 de la céntrica calle madrileña Maestro Victoria, cobijaron durante 30 años a distintas familias reales. Espacio de refugio y descanso para los austrias, se convirtió en el lugar en el que la emperatriz Isabel vivió y dio a luz a la princesa Juana. Fue precisamente Juana de Austria, hermana de Felipe II, quien más tarde fundaría aquí el Monasterio de las Descanzas Reales. Este edificio, que ahora se sitúa en pleno centro de la capital, rebasaba por aquel entonces los límites de la antigua Villa de Madrid, situándose en el popular barrio de San Martín. Fue en 1564, durante la corte de Felipe II, cuando el viejo palacio pasó a convertirse en un convento para monjas franciscanas. Juan Bautista de Toledo fue la encargada de diseñar su fachada y su interior sufrió un incendio ya en el siglo XVIII. El periodo de la corte de Felipe II produjo cambios estructurales en la villa, que cuadruplicó su superficie en apenas 30 años y que pasó a tener 90.000 habitantes en 1597, convirtiéndose así en una de las 20 ciudades más pobladas de Europa. Las construcciones de aquella época se caracterizaban por su espontaneidad, sin sujeción a ordenanzas. Dada la necesidad de vivienda, las edificaciones se levantaron deprisa, sin garantías de salubridad y con materiales pobres. Se construyeron fachadas sin alineación, que fueron el origen de las típicas calles estrechas y con recovecos de la villa. Tuvo que aparecer la Junta de Policía y Ornato en 1590 para poner orden en los múltiples desarreglos urbanísticos, institución que presidió el que fuera aparejador de don Juan de Herrera en el Escorial, Francisco de Mora. El crecimiento urbanístico de Madrid se paralizó, sin embargo, con los reinados de Felipe III y Felipe IV y en el traslado de la corte a Valladolid. Pese a todo, Madrid había crecido hasta alcanzar los 130.000 habitantes en el siglo XVII y con ella también evolucionó este edificio, que vivió la llegada de los Borbones a España. Para este monasterio de descalzas reales, la música siempre ha ocupado un espacio singular, en el que el capellán mayor se encargaba de dirigir las actividades musicales. Este entorno fue testigo mudo de artistas como Tomás Luis de Victoria, quien en 1596 fue capellán de las descalzas reales. Luis de Victoria fallecería años más tarde en este mismo lugar donde, pese a ser enterrado, aún no han sido identificados sus restos. Contrastan las vivencias que en 100 años de historia se han dado paso en este espacio que hoy ocupa la sede del colegio y contrasta también cómo un punto de encuentro espiritual como este pasó a ser el entorno profano donde se situaron los salones de capellanes. Salas de baile que, en el siglo XIX, dieron paso al teatro cómico, donde los madrileños contemplaron los éxitos de Enrique Chicote y Loreto Prado. Hoy día, en el lugar donde antes se consumía arte, se reinventa el consumismo comercial. Pero, de vuelta a la sede colegial, no podemos olvidarnos de que este edificio acogió, durante el siglo XIX, a grandes literatos de la época. Aquí se crió, junto a su tía Juana, un joven médico llamado Pío Baroja. El autor de obras como Zalacain el Aventurero regentó el primer horno de Viena Capellanes de Madrid, junto a su hermano. Un negocio que se situó en este rincón de la villa y que tomó su nombre de esta calle Capellanes, que ahora conocemos como Maestro Victoria. Esta fábrica de pan de Viena pasaría más tarde a manos del encargado de la tienda, a quien los Baroja la vendería. En 1888, el marqués de Villamejor adquirió el edificio que, tras su muerte, pasó a manos del último conde de Romanones. Por fin, en 1903, se inició el proyecto de la nueva construcción que hoy pervive en la capital madrileña. Un proyecto de Manuel Medrano Huetos y uno de sus últimos trabajos que finalizó en el año 1906. Un edificio centenario que hoy reluce más que nunca en este número 3 de la calle Maestro Victoria, tras 18 meses de rehabilitación, en el que los expertos han respetado sus estructuras originales y las han adaptado a las nuevas necesidades de edificación. Este inmueble recoge la modernidad de la institución que, desde hace algo más de 100 años, habita en su interior. El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid ha vivido durante este tiempo un crecimiento institucional que, ahora, con la reapertura de su sede, quiere celebrar junto a los ciudadanos madrileños.